El desarrollo del programa de genética médica en el país tiene mucho que ver con FIDEL y tiene que ver con esa capacidad de avizorar el desarrollo científico, los pasos que tomaría el desarrollo científico. Es significativo que en el año 1983, en el mes de abril, cuando se realiza un claustro con los profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, hay una parte de la intervención de FIDEL que está en relación con el desarrollo de las especialidades médicas. Y FIDEL plantea que dentro de los programas de tecnología avanzada se encontraría el programa de genética médica que ya había comenzado dos años antes a introducir pesquisajes para la búsqueda de malformaciones congénitas en algunas provincias del país, entre ellas La Habana. Pero desde ese momento, FIDEL ve el programa de genética médica con un alcance universal, con la necesidad de diagnosticar lo más temprano posible las enfermedades genéticas y tanto como fuera posible en el embarazo. La Organización Mundial de la Salud reconoce a Cuba como el primer país del mundo que introdujo la genética en la atención primaria de salud. Y esa fecha fue el primer acercamiento de esos servicios de genética a la comunidad. Ahí FIDEL habló de genética comunitaria, un concepto que aparecería luego, 15 años después. De manera que esto te dice que dentro de las cualidades de FIDEL, su afán permanente por seguir el desarrollo de la ciencia, la aplicación de esos beneficios con un acceso universal, fue determinante para no solamente iniciar los servicios de genética médica en el Sistema Nacional de Salud, sino también para impulsar el desarrollo de ese programa. Porque todo esto fue acompañado, todo ese tiempo de una preocupación y de destinar recursos a introducir las tecnologías más avanzadas que el país pudiera introducir para el diagnóstico de las enfermedades. Y eso también es un aspecto importante porque en el campo de la salud y en el campo de las investigaciones, siempre FIDEL se preocupó porque utilizáramos la mejor tecnología, porque tuviéramos el acceso al conocimiento más reciente, a las investigaciones que se estaban produciendo en los países más desarrollados. La genética desde su surgimiento ha sido una especialidad y servicios dentro de los sistemas de salud destinados fundamentalmente a una élite por los costos que implica, por las tecnologías que requiere. Sin embargo, Cuba ha sido y es hoy abanderada en contar con un programa de genética que tiene un alcance con cobertura a toda la población de un país. Todavía hoy nos sentimos inspirados, nos sentimos motivados, nos sentimos muy comprometidos en todo lo que hacemos con ese sueño de FIDEL de desarrollar este programa en el país. Y te aseguro que cerca de los 800 personas, profesionales, técnicos, que trabajamos en el programa de genética desde la atención primaria hasta esta institución en el país y otras instituciones que también son responsables de investigaciones, de formar recursos humanos, de ofrecer los servicios de diagnóstico, seguimos muy comprometidos con los sueños de FIDEL.